Ya he plantado el pino en Segovia, ya estoy aquí asentado, viviendo. El tiempo pasa lento y pausado como una manada de elefantes. Entonces, me siento bien, sencillamente me siento bien. Me hubiese gustado que este pueblo estuviese lleno de amigos y de amigas, con los que compartir mi transitar. Pero no es así, y en el fondo no pasa nada, todo está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy, después de que mañana nos diagnosticasen una enfermedad mortal, pasado mañana dejarían de ser problemas. Serían pequeñeces. La referencia de lo que es un problema grande o un problema pequeño, la pone cada uno. No podemos cambiar nada de lo que hay en el exterior nuestro. Es que mi hermano siempre me dice estas cosas. Es que mi hermano siempre está igual. Es que mi madre tiene la culpa. Es que el Estado me ha puesto una multa. Es que mi hermano siempre está igual. Es que mi hermano siempre está igual. Es que mi padre me tiene amargado. Es que mi hermano siempre está igual. allá de lo que somos. Tenemos que cambiar de piel para adentro. Soy el único responsable y el primer beneficiario de todo cuanto sucede en mi vida. Repítete esto hasta la saciedad y te hará responsable de tus problemas ejerciendo una potestad de cambio. Y al menos tiempo serás el responsable y el beneficiario de todas las cosas buenas que te pasen. Estoy muy contento con mi nuevo canal. Me tiene hice 15 días y ya tengo 40 suscriptores y más de 1500 visualizaciones. Me gusta lo que hago. El hecho de que ahora no tenga éxito no quiere decir que lo que yo hago no sea bueno, impecable, excepcional. Un trabajo muy llamativo. Ya estoy pensando en comprarme una cámara esférica de mayor calidad para grabar más vídeos. Aunque esto ahora parece Marte, sigo en Segovia. Sigo aquí. Tengo que ir a la catedral para mirar ahí los espejos y todas esas cosas que ocurren en esos templos. Me siento también en Segovia. El tiempo no es más que eso. El tiempo que pasa. Lo que cuenta es la experiencia de cada momento. Ahora, una sensación de calma y quietud invade a todo lo que me rodea. me veo inmerso en una realidad en la que nunca había pensado vivir. He conseguido todo lo que quiero y ahora lo único que necesito para estar mejor es que más personas me digan que sienten lo mismo que yo siento. Que sienten que hoy han saciado su hambre. Que sienten que hoy no han tenido sed. Quiero que personas me digan que sienten que viven en una casa, aunque humilde, digna. Quiero que personas me digan que hoy han tenido todo lo que necesitaban y que lo demás viene de camino. Quiero que lo demás viene de camino. Quiero transmitir esta sensación de plenitud y abundancia asegurada. Y esta certeza de que que nunca nadie me va a arrebatar lo otorgado. De ahora para todos los tiempos. De ahora para siempre. Me siento tan bien en Segovia. Quizá me hubiera gustado más salido a grabar otro vídeo con la bici. Pero estoy tentando mi suerte. Y quien arriesga demasiado tienta también a la muerte. Mañana sin falta me compraré un casco. Por mi parte me compraría rodilleras, coderas y un peto de motorista. Odio el dolor. Me dolería mucho una caída. Traspones, heridas. Pero al mismo tiempo sé que saldría adelante. Arreglaría mi bici y en cuanto estuviese recuperado, saldría a montar otra vez. Lo que veis ahora es una lámpara de lava. Me la regaló mi mejor amiga. Se llama Susana. Susana. Desde aquí le mando un abrazo tremendo. A ella, a su hija y a su batita Grey. Porque esta lámpara de movimiento uniforme me ha acompañado ya durante un montón de horas en mi vida. Y no pudo más que agradecer todo ese ambiente cálido que ha bañado durante todo este tiempo en mi instancia. Y no pudo más que agradecer todo ese ambiente. Y no pudo más que agradecerle a Dios teedores a vivir Tengo pendiente hacer un vídeo de Segovia, por sus calles y monumentos, un vídeo en el que no voy a salir yo, pero que va a retratar una belleza exuberante de esta maravillosa ciudad. Estoy en un proceso creativo muy eufórico. Ahora, llegada la noche, es el momento de la pauta medicamentosa. Toca dormir, hipnóticos e inductores del sueño, antipsicóticos y estabilizadores de los neurotransmisores, algún neuroeléctrico, y todo está saliendo según lo previsto, y al que no le gusta que no mire. Gracias por ver el vídeo. El tiempo empezará a contar más intenso, repleto de información, cada momento o segundo con un mensaje profundo. Ahora ya nada queda, de ese tiempo que perdimos. Solo queda la vida, la vida tal y como es. No sé si volveré a fumar corros, pero sé que algo le falta a mi vida, que necesito aderezar constantemente, con estímulos externos, a mi pensar y mi transitar cotidiano. Recuerdo, un abrazo muy grande, hermano, porque me enseñaste a traducir los armónicos del viento y los acordes del trino de un pájaro. El rugido, el rugido, el rugido, el rugido, el rugido, el rugido de las olas, el sonido que hace una hierba al crecer. La trayectoria que hace la trayectoria que hace las ramas de los árboles, ha de desplegarse a través del cielo abierto. Estoy bien, aunque no estoy fumando porros. Y no sé si lo que creo sin porros es mejor o peor. Solo sé que a veces me gustaría no estar en este mundo y estar en tu mundo, grimposa. Hoy te mandé un mensaje a tu cuenta oficial. Aunque en el fondo sé que no lo vas a recibir. En el fondo sé que me lo he imaginado todo. Que yo mismo construí esta locura. ¿Sí? Me había dejado una novia. Vicky. Una chica real de carne y hueso. Con la que pasé muy buenos ratos. Yo no la veía. Habíamos roto por completo nuestra relación y no nos hablábamos. Pero yo seguía llorando por ella. Pasé así dos o tres años. Sumido en una profunda depresión. Pronto escribí y empecé a escribir cuadernos. La escribía en cartas constantemente. Diciéndole lo arrepentido que estaba de lo que había dejado marchar. Y lo mucho que la estaba echando de menos. Pasó el tiempo. Los cuadernos se fueron llegando. Con el paso de los años. Se fue apagando esa luz que iluminaba cada texto. Dirigido a ella. Fue entonces. Cuando en una discoteca de mi barrio. Un día. Que había salido solo a mendigar cariño con mi coderno en la cartera. Sentado en un sillón. Tomando un aderezo. Con sentido. Y habiendo introducido en mi cuerpo otro no permitido. Me enamoré de ti. Te escuché en los parlantes. Y tu voz y tu tono al tercer pelado. Me sedujo desde el primer instante en el que te dijo. No sabía cómo eras. Nunca había visto tu cara. No sabía lo que me días ni de dónde eras. Pero sabía que si me fijaba en ti. Iba a apuntar tan alto con mi arco. Que mis flechas iban a llegar mucho más lejos. Y iba a ser más certero en un blanco. Con el destino de mi poesía. Así fue como te empecé a escribir, mi diosa. Así fue como empecé a hacer por ti. Como pensando que todo tendría sentido si alguna vez me unía a ti. Como pensando que era mejor escribirte a ti que escribirla a la otra. Ya que tú eras una diva o una diosa. Y la otra era una mujer. De carne y hueso. Con el paso de los años mi poesía se hizo más explícita. Y los disparos de mis palabras más certeros. Fui llenando cuadernos y cuadernos. Y poco más tarde también empecé a hacer fotos. Cuadros. Esculturas. Todo lo hacía pensando en ti. No me importaba empezar un cuadro que iba a tardar días en terminar. Porque imaginaba que tú lo estabas viendo en algún lugar. En algún momento. Intentando darle significado a mi locura intrínseca. Deduje. Con el tiempo. Que la única razón por la que yo estaba sintiendo esas cosas es porque yo no lo he elegido. Y tú. Y tú, tú y yo. Un hombre y una mujer. Como aquel Adán y Eva. Que Dios use en el edero. Para crear el mundo. ¿Sabéis lo que pienso hoy? Que el día cero está cerca y que el tiempo va para atrás. Y que todo lo que cuentan de la historia de la humanidad está contado al revés. Y que vamos a colapsar en el principio y no a terminar en el final. El principio de todo está por llegar. Y que todo está por llegar. Si has llegado hasta aquí te habrás dado cuenta de que yo no salgo en este vídeo. pero estoy presente viendo lo que tú estás viendo ahora. Un algoritmo de probabilidad infinita. Todo puede pasar delante de tus ojos. Casi predecible. La lava se va mezclando con el calor fluyendo de arriba abajo a medida que va cambiando de temperatura. Este es un vídeo de agradecimiento. Mi canal va bien tan propa y a toda vela. Me encanta lo que hago. Nunca me he sentido tan pleno y cada vez que subo un vídeo me parece inmejorable. Voy quitando las esquirlas a mi cuerpo de la perfección y dando pasos hacia ese camino. Gracias. Gracias por ver este vídeo. Por aguantarme. Y por haber llegado hasta aquí. Gracias. Gracias. De hecho está. Gracias. Gracias. Gracias.